Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Muchas gracias por continuar con Mi País TV. Algo que nos representa mucho como país son nuestras playas. Nuestra costa salvadoreña es reconocida a nivel internacional y por eso nos vamos a ir hasta La Libertad. Un lugar que cuenta con playas aptas para el surf y una oferta hotelera inigualable. Pero todo eso quiero que ustedes lo conozcan en el siguiente reportaje. Esta carretera que ustedes observan nos conduce hacia un mágico y cálido lugar. Bienvenidos todos a una nueva aventura con Mi País TV. Hoy nos vamos juntos hacia el Puerto de la Libertad y Surf City. Nuestra vista se deleita con la majestuosidad de nuestro paraíso tropical salvadoreño. Y esta belleza costeña es solo una parte de todo lo que posee nuestro país. El Puerto de la Libertad es conocido mundialmente por la belleza de sus playas, pero también por ser el primer puerto de El Salvador y el más cercano a San Salvador. El malecón y el muelle artesanal forman parte de su amplio complejo turístico. Aquí el principal atractivo es el comercio de mariscos frescos. Los pescadores empujan sus lanchas preparándose para zarpar a alta mar durante más de 24 horas. Al atracar en el muelle por las mañanas, personas locales y visitantes vienen a escoger los mejores mariscos para comprarlos completamente frescos. A pocos metros del muelle visitamos la plaza marinera, donde también se comercializan mariscos, pero además te preparan sabrosos cocteles o ceviches. Y en el Mercado del Mar encontramos una amplia variedad de restaurantes, expertos en preparar nuestros mariscos y deleitar nuestro paladar. Pero yo sé que ustedes están esperando más diversión, así que vámonos a conocer algunas de las playas de la libertad. Una de las más visitadas por turistas extranjeros es el Tunco, famosa por ser rocosa, pero en la Bocana del Tunco está su mayor atracción, sus olas perfectas para la práctica del surf, que recientemente fue sede de un campeonato mundial. Aquí encuentras todo lo necesario para la práctica de este deporte extremo, el surf. La playa El Sunzal también es parte del estadio de olas constantes para los surfistas y nos regala estos hermosos paisajes. También tiene restaurantes con platillos exquisitos. También encontramos escenarios perfectos como el Cocal, sede de campeonatos de surf por poseer las mejores olas. Pero si de nostalgia y hermosos recuerdos se trata, la playa Conchalío y sus cálidas olas nos permiten pasar momentos inolvidables. Tampoco podemos dejar de lado nuestra oferta hotelera, que es digna de admirar. Por ejemplo, en la playa El Mahahual. Yo sé que ustedes tienen hermosos recuerdos. Aquí encontramos estos hermosos atardeceres. La playa El Sunzal también es una de nuestras favoritas, con hoteles expertos en recibirnos en todo momento en sus amplias instalaciones. Las playas de El Salvador cuentan con el tercer lugar en la escala mundial de los mejores puntos para surfear y han sido sede de alrededor de seis campeonatos a nivel mundial en las playas de Surf City en La Libertad. Son muchas opciones y no hay excusa para perdernos esta grandiosa experiencia. Ven a disfrutar de nuestras playas salvadoreñas en el Puerto de La Libertad. La diversión, la alegría y la magia de nuestra gente inunda la televisión en un programa hecho para disfrutar El Salvador. Mi País TV es un viaje por playas, volcanes, bosques, lagos y ríos para conocer los pueblos vivos de El Salvador. Disfrútalo todos los sábados y domingos a través de Megavisión Canal 21 y en Estados Unidos y Canadá a través de Centroamérica TV. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. ¡Gracias!